No me llegan, le digo no, pasa mañana, pero bueno. Juega a Roblox, mande su nombre Roblox, por favor, para seguir jugando Roblox. Ojalá que llegue pronto, pero Dios mío. Ah, muchísimas gracias, bro. Sí, voy a jugar Roblox, vamos a jugar a Zombie Attach. Ah, sí creo que es Zombie Attack, no sé, la verdad. Es este, creo. Sí, es este. Pero bueno, juega a Roblox, mande su nombre Roblox y bueno, si sale otro ganador también mate su nombre. Uh, un like para los 150 likes, 150 likes casi. Gente, den su like para llegar a los 150. Enseñame a este pedazo de YouTube. Hola a todos, hoy en este video quiero enseñarme a este pedazo de YouTube. No, muchísimas gracias, Discord, ¿me puedes dar froze a Dogme, please? Es que yo no tengo nada en Adonme. Bueno, después vamos a jugar a Dogme. Juegos relox, mande su nombre Roblox y por favor, mande su nombre Roblox para poderlo anotar. Voy a entrar a un servidor de Zombie Attach para los que quieran entrar. Y después de esto vamos a Adonme, para terminar el directo. En 20 minutos termino el directo, gente, porque ya son las 12 de la mañana que mi país es. Y pues en 20 minutos termino el directo. Y de verdad, todo me agradecido con la gente que me apoyaron mucho y el canal al día de hoy. Aquí estoy un magricido cuando la gente que se suscriba a mi canal, los que dejan sus likes. Bueno, muchísimas gracias a todos, en serio. No hay servidores de Zombie Attach. No hay servidores de Zombie Attach, jefe. Vale, espero que te hayas unido a mi grupo de Roblox, bro. Eduardo Barbosa, mande su nombre Roblox. Eduardo Barbosa, mande su nombre Roblox. Yo tengo pesebreo, muuuu, wow, felicidades, crack. Y amigo, veo tu canal, Jonathan, ya mismo lo veo, más tarde, porque ahorita estoy en el directo. Sí, a mi me mando a clases. Vete, Ravka, aquí yo. Chicos, no lo puedo agregar, amigo, porque tengo 200 amigos pertinentes, en serio, es que no lo puedo agregar. Llegamos en 250, muchas gracias. Eduardo Barbosa, mande su nombre, por favor. No puedo ni irme a tocar nada. Ah, aquí está, mando su nombre. Y siguiente ganador, que es el último. El Mr. LB, que ya ganó nada antes. Y Juan Lucero, mande su nombre de Roblox, de Juan Lucero, que es 3, como el donazo que lo mande. A Juan Lucero, si que está en el tampón, le mande su nombre. A Juan Lucero, que mande su nombre de Roblox, y que está en el directo. Bro, te voy a dar mis cosas en Isla. Ya mismo jugamos Isla. No le puedo ni irme, pero por qué? No, Juan Lucero, mande su nombre para comenzar a jugar Roblox. Chicos, no puedo entrar a un servidor de, 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 como se llama, porque no hay servidores. ¿Cuál es el usuario si quita el directo o cuesta los requisitos? Ah bueno Suscríbanse al canal de Wendys y que es como lo dan su casa Suscríbanse en la descripción y pues apóyenlo a su canal Tengo buena suerte y ya gané dos veces Ah si, de felicidad Después estábamos a Dongmin Solo voy a jugar un rato este juego y después nos salimos Ah no, ya mató su nombre Bueno, ya vimos a lo más sorprendido porque en unos 20 minutos me retiro y pues Estoy muy agradecido con toda la gente que apoyaron mucho el directo En unos minutos me retiro chicos Y ya los anote Mañana o no sé qué día les voy a dar los robos a la gente que ganaron el día de hoy Y a los que no ganaron me voy a ganar más tarde en la noche porque en la noche vuelvo a seguir Para ver si llegamos a una meta normal, no grande Pero si llegamos a una meta en verdad es como un durazo que Algún día lleguemos a los 10.000 No sé qué día llegaremos Pero ojalá que algún día lleguemos y sea feliz Pues vamos aquí a seguir jugando Roblox un rato Para ya menos retirarme y terminar Y ya está listo